Vamos a sacar la raíz cúbica aproximada, miremos cómo está preparado el pizarrón. Queremos sacar la raíz cúbica de 643.457.258. Para ello hay que hacer todo con un método, con una serie de secuencias, que esto es un entrenamiento para los alumnos para aumentar su concentración y la habilidad para los cálculos. Acá a la derecha tenemos los cubos del 1 al 10. 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27 y así seguimos hasta 10 al cubo que es 1000. Este se usa una sola vez para el primer paso. Observemos que el número se debe dividir en grupos de 3 cifras de derecha a izquierda. 258 es un grupo, 457 es otro grupo y 643 es otro grupo. Es decir, tengo grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Para hacer el grupo 1 nosotros tenemos que ver qué número elevado al cubo da 643. Es decir, sacar la raíz cúbica aproximada de 643 para el primer grupo. Para eso vamos acá donde están los cubos y vemos dónde está el 643. ¿Dónde está el 643? Observamos que el 643 está entre el número 8 y el número 9. 9 al cubo es 729 y 8 al cubo es 512. Tengo que usar el número 8, tengo que usar el número 8, coloco acá el número 8 en el resultado. Este es la raíz o resultado por eso está resaltado en un marco azul. Ese número 8 al cubo da 512. Entonces yo resto acá 512. Y ahí hago 3 menos 2 es 1, 4 menos 1 es 3, 6 menos 5 es 1. Tengo que bajar el próximo grupo, tengo que bajar el próximo grupo, 457 que es el segundo grupo, 457. Y tengo que separar las dos últimas cifras. Después vamos a ver por qué se separa esas dos últimas cifras. Entonces comenzamos. Esta es la parte de los cálculos auxiliares. Primero, para hacer todo el tratamiento cuando bajamos el segundo grupo, tenemos que hacer el triple del resultado al cuadrado, después tenemos que hacer una división, después tenemos que hacer estos cálculos que vamos a ir explicando cómo es. Esto es todo para hacer el primer grupo. Comenzamos. El triple del resultado al cuadrado. El triple del resultado hasta ahora, el resultado es 8. 8 al cuadrado. Entonces, 3 por 8 al cuadrado es 64. Y ahí hago la multiplicación. 3 por 4 es 12, llevo 1. 3 por 6 es 18 y 1 es 19. Me quedó 192. Ahora, tenemos que hacer una división. Esa división tenemos que sacar de acá 1314, para eso separamos las dos últimas cifras, 1314, 1314, tenemos que dividir por 192. Si nosotros observamos, 1314 dividido por 192, ustedes hagan aparte, sale 6. Este número 6, este número 6 es el número de estimación. Ese es el número de estimación. Todavía no podemos poner en el resultado número 6, porque tenemos que hacer una verificación de estos tres pasos que están acá. Observemos cómo se hacen los tres pasos. Cuando ya hicimos la división, tenemos que hacer el triplo del resultado al cuadrado, por el número de estimación, por 100. Miren cómo se hace. El triplo del resultado al cuadrado, el resultado es 8. Del resultado al cuadrado, por el número de estimación, que es 6, por 100. Y acá tengo 8 al cuadrado es 64, 64 tengo acá y acá tengo 3 por 6 es 18, tengo 64 y 3 por 6 es 18. Tengo que multiplicar eso, 8 por 4 es 32, llevo 3, 8 por 6 es 48 y 3 es 51. Y después 1 por 64 y me queda así. Así, 2, 5, 11, 1,152. Ese, 1,152 que multiplica por 100. Multiplicar 1,152 por 100 es correr la coma dos lugares a la derecha, queda 1,152 y agrego 2, 0. Sería este el resultado. Es decir, 8 al cuadrado, por 3, por 6, por 100, da 115.200. Hacemos la segunda verificación. Podemos borrar esa parte del cálculo auxiliar. Vamos, el triple del resultado por el número de estimación al cuadrado por 10. El triple del resultado hasta el momento es 8, por el número de estimación que es 6 al cuadrado por 10. Entonces, 6 al cuadrado es 36 y 3 por 8 es 24, 36 por 24, 36 por 24. Todos los cálculos hay que hacer mentalmente para adquirir el nivel de concentración y de habilidad para realizar cálculos. No usaba la calculadora. 4 por 6, 24, llevo 2. 4 por 3, 12 y 2 que llevaba 14. 2 por 6, 12, llevo 1. 2 por 3, 6 y 1 que llevaba 7. 4, 6, 8. Me quedó 864. Es decir, 36 por 24, me dio 864. Si eso multiplico por 10, escorrer la coma un lugar a la derecha, queda 8.640. Coloco acá 8.640. Me falta hacer ahora el número de estimación al cubo. El número de estimación es 6 al cubo. Miro acá 6 al cubo da 216. Da 216. Sumo esto y acá me queda 6, 5. Acá queda 8 y 2, 10. Llevo 1. 6 y 8, 14. Llevo 1. 2, 1. 124.056. Este número debe ser igual o inferior a 131.457. Si ese número sirve, se coloca el número 6 en el resultado y se resta 124.056 acá. 124.056. Hago la resta, acá va a ir 1, 0, 4, 7 y 0. 7.401. Ahora vamos a hacer para el tercer grupo. Vamos a bajar el tercer grupo y vamos a hacer todos los cálculos. Vamos a bajar el 258. Acuérdense de que si separar las dos últimas cifras, las dos últimas cifras se separan. Y empezamos a hacer el desarrollo. Ahora voy a hacer el triple del resultado. Fíjense que en el grupo 2 yo hice con un color y en el grupo 3 hice con un color rojo para que se distinga. Entonces, el triple del resultado al cuadrado tengo que hacer. El triple. Pero el resultado antes era 8. Ahora el resultado es 86. Del resultado al cuadrado. Entonces, hago ese cálculo. 86 por 86. O sea, 86 al cuadrado es 86 por 86. Ya llevo. 6 por 6, 36. Llevo 3. 6 por 8, 48. Y 3, 51. Después va 8 por 6, 48. Llevo 4. 8 por 8, 64. Y 4, 68. Sumo. Me queda 7,396. Ese es 86 al cuadrado es 7,396. Hay que multiplicar por 3. Por 3. 3 por 6, 18. 3 por 9, 27. Y 1, 28. Llevo 2. 3 por 3, 9. 11. Llevo 1. 3 por 7, 21. Y 1, 22. Y 1, 22. 22.188. Entonces, el triple del resultado da 22.188. Ahora tengo que hacer la división. ¿Qué división voy a hacer? Vamos a hacer la división de 740, 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 740. Dividimos por 22.188. Fíjense que si yo coloco 4, 4 por 2, 8 va a salir 80.000, o sea que va a ser 3 la división. Va a ser 3. Si ustedes quieren hacer, hacen aparte. este número 3 vuelve a ser el de la división como estaba acá eso vuelve a ser el número de estimación o sea el 3 es el número de estimación y ahora tengo que hacer estas verificaciones que están acá si sale bien colocó en el resultado y termina el ejercicio veamos el triple del resultado al cuadrado el triple el resultado ahora es 86 al cuadrado por el número de estimación que ahora es 3 por 100 o sea 86 al cuadrado por 3 está acá 86 al cuadrado por 3 sale 22.188 sale 22.188 tengo que volver a multiplicar una vez más por 3 3 por 8 24 llevo 2 3 por 8 24 y 2 que llevaba 26 llevo 2 3 por 1 3 5 2 por 3 6 2 por 3 6 me quedó 66.564 eso tengo que multiplicar por 100 tengo que multiplicar por 100 significa correr la coma 2 lugar a la derecha me queda 6 65 64 con 2 0 sería este número 6 millones 656 mil 400 ya tengo primero ahora vamos al otro el triple del resultado por la estimación al cuadrado por 10 por resto el resultado sería el triple del resultado que es 86 por el número de estimación al cuadrado por 100 por 10 acá vamos a hacer lo siguiente 3 al cuadrado es 9 9 por 3 es 27 y voy a hacer 27 por 86 27 por 86 6 por 7 42 llevo 4 6 por 2 12 y 4 16 ahora vamos con el 8 8 por 7 56 llevo 5 8 por 2 16 y 5 21 sumo 12 12 2 mil 322 ojo que yo hice 86 por 27 y me falta todavía multiplicar por 10 me falta todavía multiplicar por 10 y ahí va a ser 2 mil 322 y agrego un 0 23 mil 220 y por último tengo 3 al cubo que es 27 y sumo todo acá me queda 7 acá queda 3 al cubo que es 27 y sumo todo 4 acá queda 4 acá queda 6 9 7 6 y 6 quedó 6 millones 679 mil 647 esto tiene que ser igual o inferior a este número y si es válido y si es válido el número 3 de estimación coloco en el resultado y efectúo la resta 6 millones 679 mil 647 hago la resta acá me queda 1 acá me queda 1 acá me queda 1 acá queda 6 10 menos 9 1 este quedó 9 menos 7 2 y este quedó en 3 13 7 este es el resto de la raíz cúbica el resto de la raíz cúbica ahora para saber si esto está correcto hay que hacer la verificación para hacer la verificación pueden hacer con calculadora ya no es necesario hacer el cálculo completo entonces vamos a poner verificación verificación entonces que tenemos que hacer acá tengo que hacer 863 elevar al cubo sumarle el resto 721 mil 611 y ese resultado de 863 elevar al cubo más el resto de la raíz todo este resultado tiene que dar tiene que dar el número 643 millones 457 mil 258 de esa manera cuando hacen la verificación con la calculadora van a darse cuenta que es correcto todo este desarrollo que hemos hecho esto sirve para desarrollar la concentración y la habilidad para realizar cálculos matemáticos en una secuencia larga y por llegen la habilidad y por ello 2 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video